Muy buenas a todos, aquí os traemos otro tutorial, va a ser de esto que acabáis de ver, que viene a ser lateral side flip. Soy Emilio, os lo explicaré en español, antes os lo explicaré en inglés y somos de Clan Free Parkour. Vale, pues como es lógico, los requisitos para este movimiento son el gato gainer y el triple con. No, es broma, tenéis que saber hacer el lateral y el side, y de ahí sale el lateral side, magia, magia pura. Vale, pues ya sabéis hacerlos, ahora tenéis que tener en cuenta la lateral. Lo más importante de este truco es la lateral, que es la parte más fácil, pero tiene que empezar bien. No puedes construir una casa y que los primeros pisos sean de palos, no, tiene que empezar bien desde el principio. Entonces, para hacer la buena lateral, tenéis que... eso no, por ejemplo, Anton, vete. Entonces, tenéis que hacer la lateral y que cuando caigáis la lateral estéis en posición para meteros al side, es decir, no vale esto. Que os quedéis que cuando soltéis las manos vuestro cuerpo esté ahí, sino que tenéis que intentar llegar a esta posición, o sea, casi estar rectos. Que decís, uff, qué pereza, practicar laterales, qué aburrido, para eso me pongo a hacer mortales. Es algo que hace falta practicar, aunque sea os echáis un par de días en plan de calentamiento, o sea, ya veréis que en cuanto mejoréis vuestra lateral, lateral side os va a salir yendo cada vez más fácil. O sea, hacéis bien la lateral, el side sale solo. Entonces, lo practicáis, por ejemplo, llegáis un día y dices, uff, pues lo haces para calentar, vas practicando unas cuantas. Podéis elegir si queréis empezar algo de quieto, si queréis coger un par de pasos y luego meteros, esto es como más cómodo se os haga, o sea, os doy sugerencias. Y luego está la otra forma, que es como igual para el B-twist o el B-kick, que es, por ejemplo, si fueras a hacer la lateral para allá, harías un paso, otro paso y meterte. Entonces, cogéis la forma que más cómodo os resulte, probáis diferente, saber qué os gusta más, y tener en cuenta que cuando vais a hacer la lateral, tirar fuerte la pierna. Es decir, si la haces para allá, la pierna izquierda subiría fuerte. Entonces, de esa forma, hacéis una lateral potente y que cuanto más rápido bajen las manos y más rápido suban, más potencia vais a tener. Entonces, sería desde aquí y hacéis, tiráis esta pierna y bajáis rápido para caer ya prácticamente cuando caes ya estás de pie para meterte. Vale, ya habéis interiorizado eso, sabéis hacerlo, ahora cuando lleguéis aquí de pie, todos sabemos que el side flip lo hacemos así y luego nos agrupamos y esta mano está por aquí muerta. Pues aquí lo que tenéis que hacer, aunque se os haga lo más cómodo al principio, hacer la lateral y de aquí hacer side flip, lo que pasa aquí es que os vais a desplazar hacia delante, pero no lo vais a subir. Entonces, con el mismo movimiento de la rondada, cuando las manos se quedan aquí, en vez de hacer el side flip de aquí, lo que vais a hacer es subir las manos arriba. Es decir, sería la lateral y subir aquí. Vale, entonces de ahí subiríais y os meteríais al side flip. Y nada, ahora os vamos a dejar ejemplos desde diferentes ángulos para que los podáis ver ahí en cámara lenta y podáis ver cómo tenéis que intentar caer ya con el pecho recto y luego subir las manos y meteros al side flip. Os haré un último ejemplo porque sé que queréis uno y luego os dejamos los ejemplos. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, suscribiros y mirad esto. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Hola! This is Natalia de Cartfri 4. Today, we're bringing you the cartwheel side flip. I'm Anton. I'm Italian. He's sagte in English. He's Amelia. He explains Spanish, examples, lies, lies, lies. Bueno, la primera cosa que siempre hacemos, y no me importa por decirlo más, hay un parque de parque. Las cosas que necesitas para este, ya es el cartwheel, y, ya es el triple gainer full house, 360, 500 kick, es la punta. No sé, la ciflue. Es común que se llama la ciflue, pero bueno, ya lo puedes llamar el otro. Así que ya tienes esas dos, te encontrarás que es muy fácil de combinarlos. First of all, you want to make sure you have a nice cartwheel. You don't want to have a cartwheel or something like that. You don't want to be like, I can do a cartwheel. So, yeah. Yeah, you didn't do anything really. You want to have a nice cartwheel. A little quick example of a nice cartwheel. As you can see, where you're not landing down here, you're not landing here. You want to land already here. Because from here on, you want to be able to be in the side from here. If you're going to do the side flip from here, you're going to have to push too much that way. And you might lose speed, and you'll definitely lose height. And since you're coming here, you won't go up here. You'll probably go from here to here. And from here on doing side flip, you won't have any height at all. So it's important that once you come in on the cartwheel, you come in here, bring up, and side flip. Even though that's not my side way. My way from the side. From there on, the side flip is just really easy. You push off, bring your legs together, and you know how to do a side flip. So I don't have to explain how to do a side flip with this. It's just combining the two, and knowing how to do a nice cartwheel. Without landing it from here, over here. Because you'll go, you'll fall. I'll just leave it at all. You won't bring it up high enough. As if you're coming, if you land your cartwheel here, from there, I'm bringing it up. If you want to have a nice quick example again, off the cartwheel, well, side cartwheel. The cartwheel side, sorry. He does the cartwheel, and as you can see, he's a bit tired. It's the sun, sorry about that. But as you can see, he lands the cartwheel here. He does not land it, as a real quick example, there. Because from there on, I'm bringing in the side flip, it will be a lot more harder. There might be people actually may be able to do it, but trust me, it'll be a lot more easier if you're doing a side flip from here. It's as if I said, right, do a side flip from here to here. It's not as comfortable. That's it for this tutorial, really. Do hit that like button, subscribe, comment if anything's missing, if you want any help. If you like this video as well, comment that. Share this video with anyone you know. Anyone that want to land the cartwheel front flip, share this video because it'll be hilarious, it'll be a funny joke. And apart from that, see you in the next tutorial. See you in the back, brother, I want to thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake booby? If looks could kill you, would be.